¿Qué es la política de comunicación? Como una herramienta para construir un espacio catalán de comunicación, es decir, un sistema comunicativo propio diferenciado del español, diferenciado del de otras comunidades autónomas y a su vez orientado a la construcción nacional de Cataluña. Bien, los objetivos de esas políticas de comunicación que también aparecen explicitados cuando uno estudia esta cuestión, había como dos ejes estratégicos de actuación fundamentales. Por un lado, disponer de unos medios públicos muy potentes, lo que es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, sin ninguna duda la empresa audiovisual regional más potente de España en cuanto a financiación, en cuanto a programación. Ese era, ya digo, un eje fundamental. Y el otro, unos medios privados también, por supuesto, en escritos total o parcialmente en lengua catalana y muy subvencionados. Y eso sí, en una tensión permanente con el Estado, en cuestiones competenciales, tratando de arrancar continuamente competencias hasta llegar a lo que para mí es el absurdo, de que, por ejemplo, se aproba antes la ley de la comunicación audiovisual de Cataluña que la ley de la comunicación audiovisual española, cuando la Constitución dice claramente que el Estado fijará las normas básicas en materia de medios sin perjuicio de las competencias que correspondan a las comunidades autónomas en su desarrollo. Existe una clara instrumentalización del lenguaje en los medios públicos y un ejemplo clarísimo es el libro de estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. El concepto país, el concepto nación, han de referirse siempre a Cataluña. Se habla de que se utilicen conceptos como países catalanes, que obviamente no obedece a ninguna realidad administrativa existente en España. Se habla de que, en igualdad de condiciones, a la hora de elegir invitados, especialistas o testigos de cualquier suceso, pues se prefieren aquellos que se expresen en lengua catalana. Se dice en igualdad de condiciones. Nunca hay igualdad de condiciones y, en todo caso, lo deseable sería que hubiese pluralidad de voces. El criterio lingüístico choca frontalmente contra cualquier criterio periodístico. Por lo tanto, el lenguaje, para empezar, es fundamental. No es inocente en absoluto que uno ponga la radio por las mañanas y que todos los días vaya escuchando Cataluña Radio, la Radio Nacional de Cataluña. Este tipo de cosas están, desde luego, cuidadosamente pensadas. El Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es elegido en segunda votación, basta una mayoría absoluta del Parlamento. Esto le viene muy bien al actual Gobierno de Cataluña para cualquier cambio que quiera hacer. Pero ya antes, el verano pasado, Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra se pusieron de acuerdo para cubrir, que es una cosa tremenda. Había una vacante en el Consejo de Gobierno de la Corporación, había solo cinco miembros. Hasta entonces no les había preocupado porque tres eran propuestos por la entonces CIU. Tres por CIU, uno por el PSC, uno por el PP. ¿Qué pasó? Que se rompe CIU. Entonces, uno de esos consejeros era de tendencia democristiana, por lo tanto, podría eventualmente, y ante temas sensibles, aliarse con los otros dos consejeros propuestos por partidos constitucionalistas. Entonces, ante esa situación decidieron in extremis cubrir la vacante en uno de los últimos plenos de la legislatura y propusieron a Rita Marzoa, que era entonces miembro de la Junta Nacional de Omnium Cultural. Y a los pocos días, curiosamente, se cesa al director de Cataluña Radio, que era un militante de Unión. Este es el Consejo de Gobierno que tiene ahora la Corporación Catalana de Michoans Audiovisuals y es el Consejo de Gobierno que acaba de designar a David Basa, nuevo director de informativos de Televisión de Cataluña. Es un periodista que, esta es una fotografía tomada de una campaña que hizo sin ningún rubor en favor del derecho de autodeterminación. No solo eso, sino que es una persona con un discurso especialmente agresivo con quienes no pensamos como él. Esto está generando muchas protestas, esto es muy bueno para romper esta espiral del silencio en Cataluña por parte del Colegio de Periodistas, del Sindicato de Periodistas. Los partidos constitucionalistas están presentando propuestas interesantes para modificar la ley que regula la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales e incluso los periodistas han llevado el tema, el Sindicato de Periodistas, al Consejo de Europa. Traía algunos ejemplos más de las consecuencias de un gobierno de los medios públicos como ese. Este es especialmente llamativo. La Junta Electoral obligó a TV3 a eliminar el logo de verano porque era, ciertamente, muy sospechosamente parecido al de Junts Pelsic. Otras, el confidencial también este septiembre destapaba una connivencia evidente entre la Asamblea Nacional de Cataluña y TV3 para transmitir las emisiones de la Diada. En fin, ejemplos, desde luego hay muchos. ¡Gracias!